Bla, bla, pa' la mera, bla, pa' la mera, ja, un, i, a, chu, 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 ca. Es como que haces la energía, exacto, estás arriba y la llevas abajo y la llevas. Es que no va así. He dicho que la corinia es muy rutina. Y, ché. Es que el dedito así es como un poco, encima sigo viendo los chetones. En verdad, muy sencillito. Palabra. Y, ché. Black. Ajá. Welcome, hola, amigo. Tac. Eso es. Ahí hay bien. Algo. Tac. A cuarta. A cuarta. ¿Bien? ¿Contentas? Estamos súper contentas porque es verdad que es nuestro estilo, vamos a decirlo. Pero, ostras, los tiempos son... Son chungos, son chungos, sí. A la, venga. Venga, va. Venga, va. A la, a la. Está moloso, ¿eh? Yo. Eso. Eso. Gracias.